...érase una vez... ...una bella actriz llamada Macarena García... ...ella tenía una hada madrina, Paquita Salas... ...que venía del reino lejano de Navarrete... ...el hada era encantadora, comprensiva... ...y tenía el don de atraer el éxito... ...y convertir a sus representadas... ...en actrices 360... ...pero un día, cuando el hada Paquita... ...había cumplido los deseos de la joven Macarena... ...esta, decidió abandonar el palacio de PS... ...por el peor melle posible... ...y por un antiguo compinche de helada... ...que le copió todas sus pócimas... ...Fernando Canelón... ...Paquita, siempre comprensiva... ...la dejó volar... ...y junto a su fiel escuadera Magui... ...empezó una nueva aventura... ...en busca de una nueva actriz... ...que deseara convertirse en 360... ...o hacer muchos pasapalabras... ...como su princesa primogénita... ...así es como el hada Paquita... ...encontró a Mariona... ...una pizpireta joven... ...que estaba harta... ...ser la reina... ...Paquita le prometió llevarla... ...al baile de los Goya... ...pero a cambio... ...tenía que aprovechar... ...cada oportunidad... ...de conseguir un papel... ...en el reino del cine español... ...porque sin meritocracia... ...no hay magia... ...la malvada directora del casting... ...Violeta Gil... ...no se lo iba a poner nada fácil... ...ni siquiera los consejos... ...de la sabia del reino... ...Noemía Arguelles... ...hicieron efecto... ...pero Paquita... ...que nunca se rinde... ...recurrió a sus poderes... ...secretos... ...con su ex marido... ...Paco... ...Mariona finalmente... ...consiguió entrar al casting... ...con su mejor vestido de princesa... ...chon... ...hechizando a Violeta... ...con su talento... ...pero la tragedia... ...volvió al palacio de PS... ...cuando Mariona... ...abandonó a Paquita... ...también por Fernando Camilón... ...estaba... ...estaba tan... ...tan triste... ...que se tomó su brebaje secreto... ...para... ...alegrarse... ...fue allí... ...cuando Belén de Lucas apareció... ...y el hada Paquita... ...volvió a soñar... ...con el éxito... ...pues ala... ...ya está el cuentecito... ...de los cojones hecho... ...oye... ...que digo yo que... ...después de haber hecho... ...esta puta mierda... ...los Javis me van a llamar... ...para la tercera ¿no? ...espero que allí al menos... ...tengan más... ...presupuesto...